buenos días amigos muy buenos días y en la zona montañosa de chauco como siempre y preparando la harina para los bacala hito si es que los estamos esperando en chauco ya tiene el sazonador sazonador orégano y un poquito de color no mucho color porque el color mucho los monguillas saben se come un bacalao mongos y le echa mucho colorante por lo menos esa es mi receta y bastante sal porque además de la sal del bacalao a la gente le gusta no que lo vayas a salar salar pero te esperamos en la zona montañosa de chauco hoy hoy domingo aquí preparando la harinita miren estamos esperando aquí miren qué belleza los esperamos aquí hoy y acuérdense serán atendidos en los carros y cuando yo lo llame por el micrófono usted puede venir a recoger el bacalao y sacarse la foto conmigo se van los apuntas en los carros esperan allá y entonces qué pasa que luego vienen y se pueden sacar la foto con viña la gran pastelera y también retratarse en el mural que presentamos en estos días verdad así es que vamos a llegar a la zona montañosa de yausco para que vean miren esta belleza donde todo puerto rico viene a sacar fotos allí llegaron los tembleques miren fresquecito todo aquí se hace fresco el dulce de coco se va como pan caliente también el que quiera dulce de coco el que quiera dulce de coco y tembleque tiene que venir temprano allí llegó el tembleque dios te bendiga enseña ese tembleque mami mira acabadito de hacer acabadito de llegar de ver nos encontramos aquí en la zona montañosa como es como está bonita le echo alimento todos los lunes a las plantas y mira estaba ahí y se procreó sola mirar el hecho que bonito ve así es que así es que amigos y amigos le voy a enseñar algo le voy a enseñar algo también ahí y es que miren miren aquí miren miren aquí el dulce de coco vamos para allá seguir moviendo la harina está un poquito lejos para que nos vea un poquito muy cerca tiene todos sus ingredientes sazonador orégano seco y un poquito de colorante de él de su preferencia usted le echa desde su preferencia y sal más nada y por supuesto el bacalao que se le echa a lo último así es que amigos los espero hasta las 5 de la tarde estamos aquí mi gente hasta las 5 de la tarde y vaya finca mediana a comprar los productos y después viene por aquí nos despedimos desde la zona montañosa de chau